Se llama Tan Especial Con el heladero de fondo Ya Dígame usted señor Antes que me haya ido Susúrreme al oído ¿Quién está mal? Ya ves que no voy a volver Prométeme algo No vuelvas a buscarme más Sabes que no te quiero ver Lo nuestro jamás será Tan especial Pura casualidad Un capricho más Tu cuerpo no me excita Tus besos y caricias me saben mal Ya no soy el mismo de ayer Deja el discurso ya Más tarde ser igual No me vas a convencer Vencer así Ay me equivoqué Ya no importa Es un mal recuerdo ya Lo he vivido atrás Y vas a llorar Y vas a llorar Según una raya más Jesús Chau Jesús Por fin te encontrarás con la soledad ¿Qué falta te hace ya? Me quiero suicidar Si me sigues más ¿Lo paro yo? Sí Bravo, un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso